Seguimos la parejita a bailar y a gozar con los chéveres Para ti mi amor Como los seres, mi rigor Baila y alas, igual que yo Me extraño tanto, si Y llorarás, igual que yo Estoy llorando por volverte a ver Aunque ahora otro ocupa mi lugar Ahora ya es tarde para poder regresar Me extrañarás cuando hay las noches Quieras abrigo y no estés junto a ti Te abrazarás sola a tu almohada Tú pensando en mí, amor Extrañarás cada mañana Te de un beso y despiertes junto a mí Y llorarás igual que lloro Ay, recordándote Ay, recordándote Ay, recordándote, amor Ay, recordándote Y este es donde esté mi amor Sé que me extrañarás como yo a ti Perricón Perricón Tomó los seres Y en los simbales, Julián Chávez El Internacional Peluca Perricón Para mi gente de Trujillo Como bolsa Así Y para mis amigos de Radio Frecuencia Así es Trujillo Tú me extrañarás igual que yo Te extraño tanto Sí Te llorarás igual que yo Estoy llorando por volverte a ver Aunque ahora otro ocupa mi lugar Por ello es tarde para poder regresar Me extrañarás cuando en las noches Quieras abrigo y no estén más junto a ti Y ahora estarás sola a tu almohada Pensando en mí, amor Te extrañarás cada mañana Te doy un beso y despiertes junto a mí Y llorarás igual que lloro Ay, recordándote Ay, recordándote, amor Ay, recordándote Con sentimiento, chamo Así Y desde Pagasmario Para todo el menú Internacional Chávez Para nuestros amigos de Industrial Mareles Con mucho cariño Hoy en el José Antonio Ajay Y la mano para arriba La mano para arriba ¿Por qué? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!